Hola Vogue, soy Jedet y esto es lo que hay en mi bolso. Aunque siempre suelo llevar bolsos muy pequeñitos, este es el que uso siempre para rodajes, cuando me preparo para un concierto, para una sesión de fotos. Es de Dior, no es el modelo, pero me lo compré porque me gusta y porque es negro. Sirve para todo, para viajar y para meter cosas que te van a hacer sentir segura a lo largo del día. No está ordenado, o sea que no sé qué va a ir saliendo de aquí. Estas son patatas fritas que he pedido ahora mismo porque tenía hambre mientras grabábamos y soy adicta a las patatas. Las patatas me gustan con sal, mucha sal, y prefiero las de mi yaya, pero estas están bien para sobrevivir. Esto es una foto de mi avi y de mi yaya cuando eran jóvenes. Siempre digo que si se quemase mi casa entera y solo pudiera coger una cosa, sería esta foto y otra de mi tío que está por ahí dentro. Si pudiera llevar a una persona en mi bolso sería a mi yaya porque la amo y porque me encanta cómo cocina, pero seguramente sería poco recomendable para mi cintura porque mi yaya me ceba, pero la amo, te quiero. A ver, es que como viajo mucho y estoy todo el rato haciendo cosas fuera de casa, me llevo como las cosas que más me gustan de mi habitación para sentirme un poco como en casa. Esta es la Virgen de Fátima, de pequeña, jugaba mucho con ella. No sé, me acompaña, es mi Virgen favorita. Aquí nos cuida a todas. Yo soy creyente, pero no en la iglesia. Me gusta ir a ver iglesias, pero de una forma como para apreciar el arte y la belleza, pero sí creo en Dios y rezo. Y cuando digo estas cosas como que la gente se sorprende porque dicen que no me pega mucho, pero me da igual que no me pegue mucho porque yo creo y me ayuda. Así que gracias. Voy a seguir. Esto es curioso, ¿vale? Esto es mi muela del juicio y le puse la base en oro porque una persona a la que quiero mucho me dijo una vez que quería una muela mía para hacérsela en oro y llevarla como colgante. Entonces, pues por su cumpleaños se la hice, pero nunca se la di porque rompimos. Entonces me la quedé yo. No sé, quizá la venda por ahí. Vale, esta es la foto de mi tío Juan, que está muerto. Murió el día de mi cumpleaños hace muchos años. Y es mi ángel de la guarda, le amo. Y aquí está Britney Spears. Free Britney, la amo. No puedo decir nada más sobre ella. Mis pendientes los guardo aquí. Normalmente todos mis pendientes suelen ser de oro, pero últimamente me gusta mucho como la plata y... Voy a época, soy un poco cambiante en general. Ah, perfumes. Tengo como una colección de 60 o 70 perfumes, los colecciono y voy variando. Depende de en qué mood, en qué estado anímico me encuentre. Yo me echo aquí. Porque así cuando voy por la calle caminando, huelen y dicen, wow, qué bien huele esa chica. Parezco una loca, en plan una super beata o de estas raras que van mucho a misa. Pero es que, bueno, esto me lo regaló mi tía. Es un rosario. Me lo regaló por mi cumpleaños este verano. Y me encanta. Porque fue como mi primer cumpleaños siendo yo misma. La primera vez que soplé las velas sintiéndome completa y plena como mujer. Y ella me regaló esto para que me diera suerte. Vale. Esta es la foto de la primera comunión de mi mejor amiga, Chufi. Es como una hermana para mí. Y quizá me mate cuando vea esto. Siempre la tengo en mi cabecero. A día de hoy no revelo muchas fotos. A veces hago polaroids y las guardo, me encanta. Pero es una tradición que se ha perdido mucho. Y con lo digital, ahora todo tiene menos magia. Me encantaría intercambiarme el bolso por un día con Rihanna. Porque estoy segura de que lleva mucho efectivo. Y es rica, entonces sería guay. Y lleva maquillaje muy guay. Me encanta su marca, así que Rihanna. Te quiero, Rihanna. Mi tarjetero. Donde llevo mi documentación y mis tarjetas. El amor de mi vida al mismo que le iba a regalar la muela. Me regaló esto el día que vino de sorpresa al hospital. Porque me hacía la vaginoplastia. Y me lo regaló porque justo antes de hacerme la vaginoplastia, como unas dos semanas antes, me dieron mi DNI. Con mi género, ya por fin como mujer y con mi nombre. Y nada, lo recuerdo como un momento muy feliz de mi vida. Es muy difícil vivir tu vida en una sociedad en la que todo el rato te piden que expliques quién eres y que lo demuestres. Y tener un DNI que no te representa y que no te identifica. Muchas pasamos malos tragos porque es un proceso largo y difícil. Yo tardé casi un año y medio en que me lo dieran. Ahora creo que se ha agilizado todo y va mejor. Algo que a lo mejor tú que estás viendo esto no valoras como es tener un DNI. Para mí fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y lloré cuando me llamaron para decirme que por fin lo había conseguido. Creo que en mi bolso llevo demasiadas cosas que no sirven para nada, como las fotos, los santos, pero a mí me hacen sentir muy bien. Y creo que me haría más falta comida, porque siempre estoy comiendo y me encanta comer. Este es otro bolso. Y aquí hay más cosas. Esto no acaba nunca. Un peiné. Esto es para quitarte los brillos. Una brocha que debería lavar porque está tiesa ya. Me retoco mucho cuando estoy por la calle. Me retoco mucho en las fotos y en general. Ah, esto es un gloss que llevo, que se llama Lip Injection. Y te lo pones, te pica la boca y entonces la habitación. Es peligroso porque si le das un beso a alguien, pues le empieza a picar la boca y puede pensar que le ha dado una reacción alérgica, pero no. Es porque te ha besado y lleva más Lip Injection. ¿Qué más? Oh, una foto de mi perrita Aurora. La adoptamos mi mami y yo hace cerca de dos años. Es un chucho, entonces es como raro porque no es como una perra presumida. Si me voy de viaje, en mi bolso no puede faltar paracetamol, melatonina, tengo problemas para dormir, desmaquillante, maquillaje, auriculares, cargador y el pasaporte. Ah, esto es lo que dice que tu bolso es auténtico. Mi amiga me dijo que guardase siempre esto de los bolsos y lo llevase siempre con el bolso porque si luego quería venderlo, pues demostraba que era auténtico. No lo voy a vender, pero no sé, le hice caso. De todo lo que tengo aquí, a una isla desierta me llevaría este gloss porque allí no podría pincharme ácido y alurónico en los labios. Entonces cuando se me deshincharan me pondría esto y me quedarían más gorditos. Esto es la tarjeta del Festival de Málaga. Soy actriz, aunque algunos no lo sepan. Tengo un premio Onda, aunque a algunas les moleste. Me premiaron como mejor actriz femenina en la categoría femenina. Siento si te molesta, soy actriz, mujer. Yo tengo el premio, tú no. Esto es todo lo que llevo en mi bolso. Viendo todo tal que así, la verdad que no tiene mucho sentido las cosas que llevo en mi bolso y son un poco inútiles, pero creo que me definen bastante bien. Gracias, Vogue, por permitirme estar aquí enseñando que hay en mi bolso. No olvidéis suscribiros al canal. Haced siempre lo que os dé la gana. Respetad a todo el mundo. Gracias por estar aquí, por verlo. Espero que os lo hayáis pasado un poco bien. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.